Lo que no, ibas a llorar por mi, cuando estuviera lejos de mi Lo que no, ibas a extrañar mi peso, cuando estuviera lejos de mi Vivirás, dejando el amor que te di, llorarás, dejando el que no me canta más, yo vuelvo a ti Llorarás, sentirás, dejando en mi, vivirás, recordarás, dejando el que no volveré Llorarás, sentirás, dejando en mi, vivirás, recordarás, dejando el que no volveré Música Música Lo que no, ibas a llorar por mi, cuando estuviera lejos de mi Lo que no, ibas a extrañar mi peso, cuando estuviera lejos de mi Vivirás, pensando en los momentos gratos, de aquel amor que te di Llorarás, pensando en que nunca jamás, yo vuelvo a ti Llorarás, sentirás, dejando en mi, vivirás, recordarás, dejando el que no volveré Llorarás, sentirás, dejando en mi, vivirás, recordarás, dejando el que no volveré Llorarás, sentirás, dejando en mi, vivirás, recordarás, dejando el que no volveré Llorarás, sentirás, dejando en mi, vivirás, recordarás, dejando el que no volveré Música 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 En esta manerita bailemos estao-tao, y nos parezco tan cansado sensación En esta manerita bailemos estao-tao, y nos parezco tan cansado sensación Se baila así, de medio lado, a corruzado, a corruzado En esta manerita bailemos estao-tao-tao En esta manerita bailemos estao-tao-tao-tao En esta manerita bailemos estao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao Y échale compa a la rica y se la firmo y así se baila como en el rancho compadre Y él le va a poder poner toda la raza de Guanajuato allá Allá por centraria mi compadre Y nos vamos hasta San Luis Potosío allá Pero que los tóquilos de la carne es allá Estamos con los coches de Gallero. ¡É치를 a rumbo! Abramos las coches de San Francisco Y nos vamos hasta San Luis Potosío allá Y nos vamos hasta San Luis Potosío allá Y nos vamos hasta San Luis Potosío allá Y ahora va a ser soñado Y ahora espera el 5 de julio ya ¡Visto! ¡Se cuida, pibos! ¡Se cuida! ¡Hey! 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 ¡Y Zapatela de Cuba! ¡Caliado para toda la raza de Cagisco! ¡Caliado para todo la raza de Estado México! Para que la... ¡Aquí tengo el nicho! ¡Vamos! 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 No se pertene la vida, no se agarran, no se agarran, no se agarran, no se agarran Y son las 4 y 10 de la mañana, y seguimos zapateando a la viscadela Ya se apalta, ya se apalta Y hasta parece que me ando paseando por las ferias de Tijuana Y vengan pelo al Senado de California Y dámonos con regol Zolora Y arriba Juegos y Cuarto Peñalco Y para mujeres hermosas Zolora Cándale Miguelito, que nos traigan 2 kilos de garbanzo del bueno Y vamos para Mocillo con Pepe Miro Y aquí en Nuevo Juan, ya se te atabó la bota primo Y aquí en Nuevo Juan, ya se te atabó la bota Y aquí en Nuevo Juan, ya se te atabó la bota Y aquí en Nuevo Juan, ya se te atabó la bota Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!